Realizar una reunión, una especie de capacitación con los tres municipios de la provincia del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito. Este sistema ya se encuentra implementado acá en la provincia y se encarga de registrar todos los antecedentes de tránsito, inhabilitaciones para conducir, retenciones de licencia y demás antecedentes. Pero en el día de hoy juntamos a los tres municipios para que conozcan un poco más el sistema en detalle, un poco más en profundidad de qué se trata, qué antecedentes se cargan, cómo se cargan y demás, para que no dejen de informar estos antecedentes. Y por otro lado también vinimos a implementar el sistema acá en la Municipalidad de Usaya para la consulta de antecedentes. ¿Qué son los antecedentes de tránsito? Justamente son inhabilitaciones para conducir, retenciones de licencia, cursos de seguridad vial, prófugos y rebeldes y demás. En sí, uno de los más importantes es la inhabilitación para conducir, que lo que permite la registración en este sistema es que cualquier inhabilitado por un juez para conducir no se le otorgue la licencia nacional de conducir. Es decir, el inhabilitado que esté registrado en el sistema, al momento de presentarse a realizar la licencia, en cualquier municipio del país que tenga la licencia nacional, no sólo acá en Ushuaia o en Tierra del Fuego, el sistema lo bloquee, o sea, y no pueda obtener la licencia. Lo bueno es eso, que un inhabilitado acá de Ushuaia, que se carga acá, se dirija a cualquier municipio, en Posadas, en Salta, en la capital, en donde sea, no se le va a otorgar la licencia por estar inhabilitado. ¿Esta capacitación que van a estar brindando es durante el día de hoy o cómo se va a estar organizando? Sí, es una capacitación ahora, hoy solo, sí. ¿Ya quedaría en vigencia aquí en Tierra del Fuego? Sí, en realidad el sistema acá en Tierra del Fuego ya está implementado, o sea, ya vienen trabajando desde hace varios años, aproximadamente seis o siete años que está implementado en la provincia, en el registro provincial ante el centro de tránsito, que se encarga de registrar los de los tres municipios. En el día de hoy lo implementamos acá en Ushuaia para la consulta nada más.